Vine a Chedrawi pensando que aquí iba a encontrar la arena Bob, pero no, ya vi que no. ¿Será en Soriana? La verdad es que la arena de 3B no me funcionó. Es muchísima la arena a la que voy a tirar y desperdiciar porque precisamente al desmoronarse, se quedan pequeños granos de arena que ya están contaminados con heces, con orina. Toda húmeda y huele a orina. Por eso de aquí de Chedrawi vamos a probar esta arena Clean and Dry. Ofrece terrones firmes, libre de polvo y control superior de olor. 7 kilos por 120 pesos. Los voy a expolear, pero una vez prefiero decirles que no gasten su dinero. Van a tirar su dinero a la basura. De todo el polvo. De película de terror. Incluso con solo movimiento superficial. Y movimiento mínimo. Debí saber que una gran red flag es cuando los productos no traen ninguna información del fabricante. La verdad es que 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 la